Música Muy buenas noches para toda la gente del Calentón de Herrera Como todos los jueves señores, transmitiendo por Neutral Radio FM Pero antes de empezar señores con nuestro invitado de hoy Como siempre, el Calentón de Herrera Invitando figuras, artistas, nuevos talentos Así conversar con ellos sobre su proyecto Ayer nos invitaron a compartir con la prensa Gracias al director de INAVI, Félix Lullón Como siempre, apoyando lo que es la comunicación de Santo Domingo Oeste Yo felicito a Félix Lullón porque ha sido Que ha cogido y ha por lo menos a otros políticos Lo ha motivado para que apoyen la prensa local Señor director, si usted me puede poner un video ¿Está ahí? ¿Está pasando ya? Bueno, ahí lo podemos ver, señor, el video Donde se está viendo que están compartiendo premios, regalos Yo quiero un aplauso a Félix Lullón Vamos a dar un aplauso a Félix Lullón Ese es bueno Y como siempre, en todo evento, en toda la actividad Siempre hay una gente que critica al funcionario Y después tú lo ves compartiendo con el funcionario Abrazándolo Pero eso es el día a día que se vive la careta y la vaina Pero no importa, no vamos a llegar a esos temas Tú sabes, pero es para que la gente sepa Cómo se maneja lo que es el medio de comunicación de Santo Domingo Oeste Pero nada, felicitamos a Félix Lullón Espero que siga apoyando a lo que nosotros que somos Yo no soy comunicador, lo que soy es un comentarista Pero también me está apoyando como comentario Así que, señores, Félix Lullón Que siga trabajando, que lo está haciendo bien Yo creo que uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno Se llama Félix Lullón Ahí está dando una palabra de agradecimiento a todos que estuvo allá en ese evento Bueno, señores, vamos a lo que es el tema urbano El tema urbano, hoy nos visita un joven Señores, un joven emprendedor Que con poca edad comenzó el mundo de los DJs De los DJs, los platos y el asunto DJ Negro Uceta, ¿no es? Uceta Uceta Ya tú sabes que es lo que es, bienvenido Gracias por venir al Calentón de Herrera ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios Primeramente damos gracias a papá Dios Y luego amén tú a usted Por la oportunidad que hoy nos está brindando Sí, sí, sí ¿Qué tenemos? ¿Cómo comienza en el mundo de la música? ¿Sabes? ¿Cómo tú entras? ¿Y cómo tú entras? ¿Qué te motivó? Tú dedicarte a lo que... ¿Cómo que se llama? ¿Tienen un nombre los DJs? Eso mismo DJ, ¿no tiene otro nombre? DJ DJ Brega con plata Ok, DJ ¿Cómo, cómo, cómo ¿Qué visión tuviste que te involucraste Y que hiciste coger? Porque es un proyecto de vida tuyo ya No, claro ¿Cómo entiendes? Es un proyecto de vida de tú hacer dinero por ahí Bueno, primeramente La música yo la llevo en la sangre desde pequeño Ok Desde chiquito Ah, ¿vos también ibas altito? No, no, o sea A mí lo que siempre me ha gustado es tocar Ah, toca, ok Claro, yo desde pequeño Todo el tiempo Iba a la iglesia con mi mamá desde pequeño Ok Tocaba la batería en la iglesia Ah, porque tú vienes a ver cristianos Familia cristiana Ok, ok Que bien Entonces Yo también mi mamá son Yo también vengo a ser cristiano Y papás son cristianos también Ya tú sabes, mira dónde estamos Y vamos para allá Porque es el momento de esto Papá Dios sabe Que uno no se va a quedar atrás Sí, sí Entonces Ya cuando fui creciendo ¿Sabes? Llevándome de mi hermano Imagina, el más grande Sí, sí Me fui apartando Ok Entonces ahí Yo tenía una computadora Esa computadora cacona Sí, sí, sí Escuchaba mucha música ahí Y ponía dos YouTube Dos YouTube Entonces se iba acabando Iba subiendo la otra el pasito Ok, pero tú la hacías con Con una laptop O con una computadora De esa cabezona ¿Cómo tú la dices? De esa grande De esa grande Ok, ok Ok, ya tú sabes Ok, yo siempre Eso sí, yo siempre tenía Mi bocina Mi bocina no se me puede quedar atrás Siempre tenía mi bocinita ready Y por ahí le iba dando Sí Le iba dando, le iba dando Hasta que un pana un día me dijo Mira, descargue este programa Descargue el programa Ahí fui aprendiendo Fui puyando Otro pana me decía Mira, descargue música con intro Que así tú aprendes más rápido A coger el tiempo Sí, sí Y le fui dando Le fui dando ¿Qué pasa? Que ahí después me iba con un DJ Que se llama DJ Aramello De allá de por la casa Entonces me iba con él Ahí fui aprendiendo Lo que es montar los platos Fui llevándome de ¿Cómo le explico? Todos los códigos Tú sabes, iba aprendiendo De el aprendizaje Ajá Todo lo que él hacía Yo lo copiaba Hasta que Llegó el momento Me regalan una mini laptop Llega el momento De la pegada de Yeo No di que di que ya Cuando él se pegó Con el boom Sí, pero vamos a terminar Cómo tú Cómo tú entraste Por ejemplo Qué visión tuviste Tú me estás contando Pero yo creo Antes de llegar Este tema de Yeo ¿Cómo era? Ahora mismo Ahí que le voy a dar Ok, pero antes de llegar El tema de Yeo Yo quiero saber Cómo Yeo te llamó Tú Cómo tú aprendiste Tan rápido Que eso Que yo creo saber Ahí vamos a llegar El tema de De ir con Yeo Después Por ahí es que me voy Tiene que ir con Yeo Eso obligado Ok, ok Tiene que estar obligado Ahí también No, no, no Oiga, por qué Oiga, por qué Antes de que él Ya era el boom Ok No íbamos para los parties ¿Qué pasa? Que él le invitaba A otro DJ Ok Y yo le hacía la doble voz Ya Ok, pues tú eras DJ Y doble voz de Yeo No, no Yo sabía bregar con los platos O sea, ya estaba aprendiendo Más o menos Pero ¿Cómo le explico? O sea, todavía no sabía De que ya como sea ahora Estaba ahí más o menos Entre dos Entonces Yo me acuerdo Que en un party Yo le hice la doble voz a Yeo Y después yo le dije Yeo no No, no Digo yo no puedo hacer doble voz Digo lo mío es ese DJ DJ, DJ Ok Un amigo de mi mamá Me regala una mini laptop Torchiva Ya tú sabes ¿Qué pasa? Que no tengo platos Nada más tengo la computadora Nada más la computadora ¿Dónde está? Me preguntan el loco ¿Tú estás seguro Que le vamos a dar? Le digo Vamos a darle Vamos a darle Yo lo que voy a ser DJ Ya Cuando Le digo al compadre mío Le digo Compa Préstemos los platos Que usted tiene Tiene unos platos chiquitos Ahí le di Le fui dando Le fui dando Le fui dando Hasta que le fui cogiendo Cada día más amor Le fui cogiendo amor Amor, amor, amor Amor y cariño Y ya yo dije Que eso es lo mío Ya Y con papá Dios mediante Ese va a ser mi sueño Ya Ejemplo Ya que tú mencionaste A Yo Freco Un saludo para Yo Freco Un joven Fajador de Herrera Sí Uno de los pioneros Que Hay que dar Que despertó Muchos Muchos jóvenes Inspirados en la música urbana Así es Fue uno fue Uno fue de los que Que motivó Si toda La mayoría de artistas Que hoy mismo Están tocando en Herrera Fueron motivados Por Diego Freco La mayoría Porque Hay que tienen más tiempo Pero Cuando Yo salió con la pegada Que hizo el tema de Ritmin De cero De cero De cero Ritmin Eso se fue en diciembre Me acuerdo yo En el 2020 ¿Vente? ¿Vente o veinte? 2020 2020 Que fue la pegada Ahí Entonces se estaba pegando Pero cuando hizo el Ritmin Cuando hizo el Ritmin Fue ella que cogió el boom El boom Entonces ahí mismo De que Diego hace el boom Miles de jóvenes Se activan en la música Porque vieron que no era difícil Pegarse Claro ¿Entienden? Entonces le mandamos un saludo A Diego Freco Ese joven emprendedor Yo le mando su fuego a veces Porque sabe que De este lado se le quiere Y se respeta O sea que no hay problema con eso ¿Cómo ha sido Tú estás al lado De un artista Ya pegado Trabajándole para ti? Bueno yo Yo me lo encuentro fácil Aunque he pasado Muchos sucesos Mira eso De ser DJ No es fácil Pero Yo no soy un artista Porque yo no soy Ni DJ Ni soy artista Oye el sistema El control Lo tienes tú Si esa computadora Se te frisa Si esos platos Se te dañan Se cayó el pared mismo Esa computadora Que a mí me regalaron A mí se me frisó En un party en la victoria Ya tú sabes Llego en su Pero en su buena En su buena Bien Yo me pongo así Le digo Oye yo sigo a capela La computadora Se frisó por completo Se frisó la música Se me frisó todo Digo papá Dios ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Le doy al botoncito Donde se apaga La computadora la apago Y vuelvo y la prendo Y llevo con el party entero A capela A capela A capela El party entero A capela Y yo asustado Y Saylin nada más Me preguntaba ¿Qué es lo que? Le digo tranquilo Y llevo ahí Cuando la computadora Subió Que abrí el programa De nuevo Le digo Ya estoy ready Vamos a darle Ahí volví a subir De cero remi De nuevo De cero remi Digo wow Dios mío Cuando el loco Se pede Nos fiamos ya Nos vamos para la casa Me dice el negro ¿Y qué fue? Le digo manito Necesitamos otra computadora Le digo manito Necesitamos otra computadora Ahí se compró ya la computadora Que yo tengo Después mal paso Se compran los platos Que yo tengo Que gracias le doy a él También porque Me compró Lo equipo que yo tengo Y que también Yo entiendo Que me lo gané Claro ¿Me entiendes? Porque es de cero Desde que nosotros Éramos carajitos Carajitos Yo vengo con el loco Claro Claro No, no Imagínate Siempre Hay que ser agradecido Pero no ser Esclavo De un agradecimiento Es así Tú puedes ser agradecido El respeto Nunca hables de tu Es jefe Nada por el estilo Y uno No puede estar siempre Esclavo De un agradecimiento Te agradezco Gracias Pero tú Tenemos que seguir Haciendo mi dirigencia Lo que pasa Que pasa es que Hay personas No es el caso de yo Para aclarar No, no Espérate Exactamente Entonces Yo que he trabajado Con personas Importantes Y cosas Yo me siento bien ¿Entiendes? Yo me siento bien Pero Yo tengo mis sueños No, claro Tú tienes tus sueños Hay que seguir luchando Hay que seguir luchando Uno tiene su sueño Uno llegó ahí Por la oportunidad Pero ya uno Aprendió ¿Entiendes? ¿Qué es que tenemos que hacer? Seguir para adelante Seguir para adelante Seguir para adelante Y seguir aprendiendo Tu experiencia En estos últimos meses Como DJ Ya que tenemos trabajando En alguna discoteca Tenemos que estar manejando Algunos Algunos también Algunos Artistas también De Herrera Bueno Ahí está KVN Que de allá O sea De ahí de la venta Por eso está ahí mismo Sí, sí Ah, pero también Tú con KVN Él me dejó de seguir Después que se pegó Yo no sé si amigo tuyo No sé Pero él me dejó de seguir Hermanito Hermanito No me deja seco atrás Lito Kerino Lito Kerino Lito Kerino ¿Seguro? Sí, Lito Kerino Atención 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 A gente de Herrera Ellos pagan bien Todos Te voy a hacer la pregunta Otra vez Hola ¿Cuál de los artistas Que tú lo has manejado Como DJ En su evento ¿Cuál camina más? ¿Cuál te resuelve más rápido? ¿Cuál no te deja Que coja sea atrás? Lito Kerino Lito Kerino Aunque Jeho me compró Mi plato Me compró Mi computadora Me paga bacano también ¿Usted me entiende? Pero Lito Kerino El que más El que más El que más No porque Y yo entiendo Porque una gente Que es un pilar ¿Me entiendes? Hay que darle su mérito Obligado Porque es una gente ya Que está a otro nivel Sí, sí, sí Entonces ¿Cómo se llama el nombre? Lito Kerino Lito Kerino Lito Kerino ¿Cuándo te da Lito Kerino? Si tú quieres decirlo Bueno Si tú quieres decirlo Le quiero Entonces ¿Qué tiene que tener Un talento Para contratarte a ti Para que te toque una fiesta? No, dinero Págame Pero Tú no puedes tener No, no, no Si me pagaste mi cuenta Está todo bien ¿Eh? Si me pagó mi dinero Está todo bien Ya Tú puedes ser malo Bueno, lo que sea Pagado Tú no estás en favoritismo No, no 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 claro del café de herrera del 12 de herrera herrera por la herrera 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 va para encima con papá dios mediante tú sabes qué en el género urbano de herrera yo personalmente cuando iniciamos el calentón de herrera que ese fue el objetivo porque no había un movimiento en herrera no había todavía no lo hay se está formando pero todavía pero todavía no lo hay no lo hay ahora mismo hay muchos jóvenes que han se están dedicando a lo que es las redes sociales a crear movimiento a crear nombres y eso es bueno perrera eso es bueno perrera eso es bueno perrera porque así se se apoya más lo que el talento de herrera para ti las páginas que están en la cual tuve con mejor proyección en estos momentos menos que tú conoces mucho bueno te voy a mencionar bichulo hola montero tv montero tv pero ahí está la nueva historia desde el cuarto eco con mamá proyección porque tú ya bueno mira se está trabajando trabajando en mi punto de vista en lo que yo veo en las redes montero tv el que está trabajando más en verdad porque yo veo que él se tira para la calle está en tarcito está en tarcito está en todos los lados yo veo a montero si no está trabajando la verdad que decir a montero está haciendo comienzanle de trabajo trabajo está joseando sigue así y eso y eso y eso está bien y eso uno no se siente bien cuando ven los jóvenes que están dando que hablar porque en qué como te digo no somos como te digo no somos pana full pero la verdad que sí porque siempre hay que si tú vende el nombre de herrera no importa quién tú seas y tú tienes una página o algo no importa tiene está vendiendo lo que es el nombre de herrera que es lo que nos creemos como como jóvenes como proyectos que herrera se venda que la te coloca más a fondo lo que herrera es que herrera es el talento y también tenemos figuras como capricornio pichuro también que es una de las personas que tiene más tiempo en el género urbano de herrera y la nueva victoria y muchos jóvenes también que que han han tenido mucho tiempo y uno yo personalmente que tengo poco yo lo que tengo en el calentón son dos años y pico ellos tan primero que yo yo nunca he venido aquí dije no yo no mi trabajo cabe por sí solo claro es así bien eso es lo mismo que yo digo mi trabajo cabe por mí tanto para la discoteca contratarte los jóvenes que son talentos cualquier que pueda que pueda cómo se comunica contigo que uno tiene que hacer para no poder comunicarse para contratarte en eventualidad excesivamente no hay también número en instagram también por por indagar me ha tirado mucha gente y que la mayoría de gente que yo le he tocado han sido por vida del mismo llevo ok por ejemplo los delitos queridos eso fue un vídeo de llevo que el manager el manager del y yo hablamos nos fuimos en química yo estaba bien y de ahí para allá gracias a papá dios se me presentó esa oportunidad que en verdad le doy gracias a llevo pero también le doy más gracias papá dios por ponerme a ese tigre en el camino una pregunta tú sabes que se usa mucho la huelta de dios a la tú que conoce que conoce un poco de la palabra tú crees que está bien que la juventud use esos términos que haga pero usen la huelta de dios pero tú sabes que la huelta de dios hace lo malo hace lo otro tú crees que siguen diciendo que la huelta de dios tú crees que eso está de acuerdo pero yo mismo yo no juzgo a nadie porque en verdad no somos no somos quien para para juzgar pero a mi punto de vista y a lo que yo conozco de la palabra yo digo que eso no está bien o sea desde mi punto de vista mío yo digo que eso no está bien yo lo que siempre lo doy gracias papá dios eso sí yo sé que eso está bien gracias papá dios por un nuevo día gracias papá dios porque me voy a acostar gracias papá dios por mi comida tú me entiendes dándole gracias papá dios por todo que eso sí yo sé que está bien no 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 yo tengo una doña ahí que esa doña no coge esa ella de que ve que yo estoy doblando y no y que y que a veces gente no sabe que nosotros como como hijos de cristianos nuestros padres están dando durillas con nosotros no claro y uno en la calle está haciendo haciendo de todo yo lo protege por eso pero antes de despedir programas a tus redes sociales tu número de contrataciones llega limitado tengo para decirle mi gente que mi nombre es dj negro doble useta me pueden buscar en instagram aparece eso de una vez también en youtube síganme que yo subo yo subo mí síganme en youtube dj negro doble useta igual también ahí está mi número de contrataciones cualquier cosa ya ustedes saben estamos activos a ti negro se reporta de herrera para el mundo así señores un aplauso de herrera vamos una pausa comercial y empezamos en breve con más invitados y y y y y y y